Hay muchas cosas y aristas de las cuales hay que analizarlos porque no siempre se lo ve con un sentido orientador. Me parece que el enfoque de crear una liga profesional es buena, siempre y cuando haya bases legales establecidas y que se entienda bien que no es una pugna por poder ante la federación, sino bien un deseo de que los clubes puedan mejorar lo que ya gana. Bueno, pasa mucho por conocer el real fondo del proyecto y según lo que han explicado la mayoría de dirigentes es que quieren independencia a nivel de ciertas comisiones que a criterio de ellos están en cierta forma presionadas por ser incluidas por la federación. Pero también hay cosas que llaman la atención como por ejemplo de que los clubes puedan ser autónomos en la parte de comercializar sus derechos de televisión, sus ingresos económicos, de que los ingresos sean cuantitativamente en relación a lo que ellos esperan ganar. Es verdad, hoy en día con la medida que la federación asume la comercialización de los derechos de televisión, ganan dinero, pero ellos creen que si lo hicieran de su manera podrían ganar mucho más. Hay que ver si estos parámetros, si la liga profesional, su creación, nos garantiza o no que los estadios en el futuro van a estar llenos con promedio por lo menos de 20.000 aficionados en cada estadio. Hay que ver si los parámetros van cumpliéndose y si las expectativas que se plantean inicialmente son las que no creen que se pueden dar. Yo creo que pasa mucho por un tema de fondo en ciertas cosas, porque muchos directivos y parte de la prensa creen que esto está muy relacionado, está muy ligado a un eventual apoyo o no a una relación del actual presidente de Chiriboga. No creo que sea así, aún sigo pensando que la directiva del Fútbol del País es muy honesta, muy sabia y de mucha experiencia, pero creo que muchos están algo con incertidumbre, porque se piensa que apoyar a una liga profesional es dar la espalda a una gestión de Chiriboga para que continúe, o viceversa, apoyar una gestión para elegir a Chiriboga sería o se podría entender como un dar la espalda a un proyecto que está tomando forma, más no que está creado. Entonces, es lo uno con lo otro.